Tommy, pues vamos a hacer ahora el número que te mantiene en los primeros lugares ahí en Miami. El Tabacón se llama. Amigos, nuevamente, Tommy Olivencia y su orquesta. Se acabó la morta de ella, la masa y la condensada, el queso, la jamonada, el cuchillo y el salchichón. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Ya no hay carne entomatada, falta la sal, no hay tostada, ya nadie come ensalada. No hay cebolla, no hay cocina, no hay cebolla, no hay cebolla, no hay cebolla, no hay vino. No hay garbazón ni empanada, se acabaron las guajanas y el majo, piña y melón. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Y dicen del tabacón. ¿Cómo es? Que en Cuba no falta nada. Así dicen. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. ¡Uy! Oye, chiquitito, un pedido para mi gente rico. Oficial. 26 años vacales, cigarrón ni bacalao. Ya no hay tosino quemado, no hay manteca, no hay tamales, se acabaron los panales, las cremas azucaradas, las panicas rebotadas, que son las que más me gustan. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Ahí le da, ¿eh? Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. No hay vergüenza, no hay honor, no hay virtud, ni sensatez, no hay respeto, ni honradez, ni escrúpulos, ni pudor, no hay alivio para el dolor. De mi patria tormentada, de mi cuba corralada, lléname de desilusión, y dicen del tabacón. Oye, chiquitito, de aquí no se falta nada. Ahí le da eso. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Yo sé qué. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. ¡Uy! Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Era la isla más bella, descubierta por colón solo. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Hasta que llegó el malo con su truquito, cambió toda la jugada. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada, mi pana. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Y con todo y eso de este patillo dicen, voy a chiquitito, y aquí no se falta nada. Ahí le da eso. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada, mis socios Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y si me tiro por aquí, si me tiro por allá La gente criticando, mira, criticando, está Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada Y dice el del tabaco, que en Cuba no falta nada